Tú, por favor, fuera eso, fuera eso Va, concentración al máximo, eh Va gente, que ganéis el partido de concentración y hacedlo como sabéis, tío Cogáis posiciones, no os dejéis cosas sin cubrir ni cosas así Aquí el del bunker es importante porque lo podéis coger entero Si no se meten, lo podéis coger feliz Yo no, yo no, yo ya lo he dicho antes, no me he olvidado Eh, chavales, si se queda el punto en blanco, entramos, si hace falta, ¿vale? Ya seamos tú o yo, ¿vale, escroto? Vale Y nuestras posiciones, escroto, cuidado, arriba, segundo hardpoint, ¿vale? Arriba, sobre todo arriba, tenerlo siempre, ¿vale? Venga, va, vamos a follarnoslos, eh, me cago en la puta, ¿vale? Va gente, va, va, va ¿Sí? Va Cyclo, va Habla, coño Vale Dí algo Vamos, 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 vamos Venga, por el puto 6-0, eh, me cago en Dios, tío Esto no me van a comer los huevos Miro bunker, empiezo mirando que bunker ¿Ese tal, un Cyclo? Va, 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 da igual, venga, va, entramos, venga Va, 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 eh, no fallamos ni una bala Recordad que está el bando malo, eh Y cuidado rojo Vale, 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 vale Voy por sus palas ya, voy a ir por sus palas ya, voy a ir por sus palas, voy a ir, voy a ir por sus palas, vale, vale, voy por sus palas ya, eh Voy a cortar respawn ya vale aguantar aguantar bomba de aguantar bomba de buenísima arriba de casa cuida arriba de casa señores y vamos vamos a ver la ciberulas de pescard méxico Voy, estoy rotando, estoy rotando El al fondo, el al fondo, el al fondo, el al fondo Le he metido un rafagote El ferrer al fondo Nos metemos, nos metemos Triple, me meto, me meto al punto Cubre arriba, cubre arriba No, 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 no Me meto yo, me meto yo, estoy yo adentro He nacido en rocas, he nacido en rocas Cuidado, he nacido en rocas, eh Tengo mid, tengo mid yo Muerto mid Buenisima Tírate del trofi, va por medio uno Por medio uno Uno muerto, el de arriba Va, estoy perfecto, mirad arriba también Arriba, 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 uno ya Arriba, uno ya, arriba, uno ya Klein, mira tú arriba Otro más arriba, otro más arriba Otro más arriba, otro más arriba Otro más arriba, está tocado, está tocado Muerto, 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 siguiente, ya Siguiente, ya Intensiva, intensiva, ya sabe Me han dejado toqueísimos No, me han dejado una bala, tío, vale Bueno, escrotos, pulsar, pulsar con escrotos Pulsar con escrotos, pulsar con escrotos, va Va, 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 va Vamos juntos, vamos juntos Chavales, pillamos punker Primero espalda, primero espalda Primero espalda Dos dentro, dos dentro, dos dentro Dos dentro, dos dentro, eh Al fondo, al fondo Cuento Aguéntale a Merck, que lo matan Buenísima Creo que vamos a tener que entrar todos al punto Por medio Muerto, punto, doble Cuidado, bunker, 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 bunker Cuidado, bunker Dos medio, dos medio, dos medio Conecto, 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 conecto Muerto, uno mid, uno mid, muerto mid Buenísima Tengo el mid, tengo el mid Muerto mid Otro mit, otro mit, otro mit Otro mit, dos mit, dos mit Otro mit, dos mit Otro mit Punto caliente disputado Entro, entro, entro Muerto, muerto Entra en los quintes Quedarse uno atrás, quedarse uno atrás Quedarse uno atrás, quedarse uno atrás Hay uno, hay uno ya en límite, límite Dos, 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 dos puntos, uno límite, uno límite Muerto, límite Camas, camas, camas No se asumeis Me meto a punto Con esto, mirad con esto Con esto, con esto, uno Me mata con esto Dos, 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 dos Muerto, 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 muerto Grande, grande, grande Es tuyo, es tuyo Con esto, con esto Con esto, con camo Muerto Buenísima Una izquierda, por delante Por delante, por delante Límite, límite Vata con esto, con esto Con esto, con esto por delante, va Voy a rotar ya, voy a rotar ya Va, 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 va Esos puntos, esos puntos, esos puntos, va Va, siguiente, siguiente Siguiente, siguiente, siguiente Muerto uno ya en el siguiente Más gente Muerto no respawn, muerto no respawn, loco Me mata, me mata, me mata Es tuyo, es tuyo, te lo pones, tío Me mata, no, me mata adentro, hay uno adentro, solo uno, solo uno, vale, buena Disputa, disputa, disputa Buenas Queda ese, queda ese, todo derecha Anda, entiendo, 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 entiendo Dos respawn malos, dos respawn malos Una bala, no, me ha matado, puse uno, puse uno ya, el perrero Buenas, por otro Va, va, otro más, otro más Metiros, metiros dentro, tirados a por ellos, va Estoy buenísimo, soy mejores, soy mejores, eso es Eso es, eso es Va, buenísima, puseadla ahora Buenísima, buenísima Otro más, otro más, otro más por delante Por la espalda no entra nadie, tranquilo por la espalda, aguanta la disputa Oh, claro, claro, claro Muerto, va, muerto, muerto Venga, entra a disputa, entra a disputa Va, tirada ahora Vale, se han fictiado Papá, se ha tocado No saca, no saca, saca, contra la disputa Siguiente, siguiente, siguiente Disputad, disputad Vale, siguiente, siguiente, chavales, va Siguiente, siguiente, atitud, atitud, va, va No va a ser agente, siguiente Va, va, está por la espalda, están por bomba de B, bomba de B, bomba de B Vale, aguanta, aguanta bomba de B, aguanta, yo tengo bomba de B, eh Yo tengo la bomba de B Una bala, una bala, bomba de B Muerto, no, sí, muerto bomba de B Otro bomba de B, otra bomba de B Escóndete Claims, ahí, ahí Hay una bomba de B, bomba de B, gente Buenísima Toma por la espalda, balcón, 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 con Tempes Buenísima Claims Disputa, disputa Tocado, 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 tocado al Ferrero Bueno, muerto, muerto, muerto Otro más, otro más dentro, otro más dentro Por la espalda nadie, por la espalda nadie, por la espalda nadie Mirad, roca, 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 chavales Roca nadie, roca nadie Voy a ir por abajo, voy a ir por abajo de casa Hay doble, ahora hay que pusear, pusear, pusear Pusear, 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 pusear Van a aparecer detrás, 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 detrás Detrás Arriba, arriba Detrás, detrás, detrás Ahí va el siguiente, ahí va el siguiente Ahí va el siguiente, ahí va el siguiente Buenísima Claims Cuarta, arriba, ahí va Buenísima Claims Mesa, mesa Una bala, una bala, una bala Vale, vale, queda otro, ahí el Álvaro, buena, doble Buenísima Claims Va, 140g, este muestra Buenísima Claims Puse a Claims si puede Aguanta el respawn Buenísima Claims Uno roca, roca, van a aparecer el roca Roca, 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 ultimo roca Tenei respond, tenei respond ya Claims Tenei respond ya Claims Mid muerto, mid muerto Otro mid, otro mid, muerto mid Muerto mid, muerto mid Soy buenísimo tío, otro más muerto va Otro mid, otro mid, otro mid Otro mid, otro mid Otro mid, otro mid Otro mid Buenísima Claims Buenísima Claims Puseamos, puseamos, puseamos No te resta, no te resta Siguiente Siguiente ya, siguiente ya Un puto amo, somos los putos Me cago una Seguimos y seguimos así Cuarto, hay otro, hay otro Nos dan respawn Aguanta, aguanta Dos en espalda, dos en espalda Espérate, espérate Te lo haces, te lo haces Una bala, una bala, una bala, una bala Una bala, una bala, una bala, una bala Tengo otro, tengo otro No, me mata otro al fondo Último al fondo, último al fondo Nacen en rocas, nacen en rocas Cuidado Una bala, una bala, una bala Tengo izquierda, tengo izquierda Cyclone, tengo izquierda yo Me tira, me tira, me tira, me tira Dentro, dentro, dentro Doble Va, meterse ahora, que estais los tres juntos Cuarto, cuarto Doble Queda uno, queda uno, buenisimo Cuarto en medio Buenisima Medio, 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 medio Dos, 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 medio Dos medio, dos medio Cyclone Enorme Cyclone El respawn El respawn Buenisima Siguiente Siguiente Muerto, vale, siguiente va Muerto, 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 muerto en el siguiente Muerto en el siguiente Salvo en el siguiente Otro limite va Si tienes piña, tírala Límite, límite Va, va, entramos con cautela Una kill, va Buenisima Ahora hay que entrar, ahora hay que entrar, ahora hay que entrar, eh Con cabeza, chavales Con cabeza, si no No, me mata, me mata Solo queda uno, solo queda uno Lo hacéis, solo hacéis Vale, buenisima Conecto, conecto, conecto Conecto, conecto Muerto con esto Otro más, otro más, otro más Vamos a cerrar el mapa Buenisima Hacemos puntos, aquí Hacemos puntos Puse a izquierda ya 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 Vale, vale, yo también Vamos a asegurarlo Vale, buena claim Vale, vale Lo voy a disputar esto Vale, sí, 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 sí Que Zyklon está aquí Pero Zyklon, métete No intenta... Vamos a aguantar el lado malo Porque otra vez lo ha usado Aguantamos perfecto el bando malo, chavales Buenisima, Zyklon Buenisima Tengo yo delante Tengo yo delante, eh No te preocupes Otro más, otro más Me matan, me matan Me matan, me matan Entra, entra por lo que la Entra, entran por lo que la Entra por lo que la Tengo, entran, entran, bien Yo Por respon malo 2 Ahora hay que entrar, ahora hay que entrar Uno ha muerto No, no, están por delante Vale, vale Aguantar, aguantar, aguantar Aguantar, aguantar No tienes que aguantar la disputa Vamos parando, chavales Vale, vale Buena, buena Va, Zyklon Tira el blindaje, tira el blindaje Muerto Va, buenísima, gente Mirad eso no respawn por si acaso, mirad ese medio Zyklos, está activo, está activo Está Zyklos, está Zyklos, está Zyklos medio Ha entrado una bala Una bala No, mierda Entra el punto, entra el punto, entra el punto Dejad el medio, dejad el medio, dejad el medio El medio es mío Dos más, dos más, dos más, dos más He tirado piña mal, joder vaya piña de mierda He suicidado, he suicidado ya Siguiente, si no, si lo hay de ti ya Siguiente, solo vamos a asegurarse Si tomamos 20 puntos cada harpo ganamos Ya está, tío, no nos compliquemos Va, 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 con la misma intensidad Aguanto ya, aguanto ya atrás Aguanto ya atrás Merk, ahí está perfecto No, palco, palco ya, palco ya Un palco, 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 uno, palco ¿Sabes qué? Utiliza el blindaje si hace falta Otro más, otro más, otro más Bomba de B, uno Cuarto bomba de B Buenísimo Hay otro palco, palco y disfrutando Espalda, espalda blindaje, espalda blindaje Bomba de B, bomba de B con blindaje Vale, vale, voy bomba de B Doble Va, gente, ahora, 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 ahora Hay que meterse, hay que meterse Hay doble, hay triple Muerto Muerto, una, va Otro más, otro más, por favor, matadle, matadle Vale, buena Mírate bomba de B Y arriba, mirate Casa, 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 casa Muerto, otro más, otro más, otro más Por delante, dos, 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 dos Buena Mirás arriba, 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 cuidado Otro más, muerto Buenísimo, hace triple Vamos, va, 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 cuatro puntos, cuatro puntos Vale, uno Me cagano, gente Más puro Venga A decir de qué No puedo hacer esto Vale Me ha saltado, me ha saltado lo de la conexión Vale, vale, no pasa nada Buenísima gente, así sí, así sí Gran combate, muchachos Tengo de comer los huevos, tío Que me digan ahora quién soy puto malo en HP, tío Me cago en la puta, tío Yo es grande, chaval Gracias Me cago en adelante Tío